hola qué tal chicos hoy les traigo una nueva guía un nuevo tutorial en esta vez el tutorial que les traigo es un tutorial de slayer tengo una asignación y es de ir a cazar unos turoff que son los turoff bueno aquí podemos ver que runelite nos facilita nos muestra aquí en su interfaz la tarea que tengo y nos muestra la ubicación los turoff se encuentran en la fremini slayer dungeon muy bien qué son los turoff los turoff son monstruos de slayer que requieren nivel 55 de slayer para matar y estos dejan caer hierbas y semillas y otras cositas más los turoff son monstruos parecidos a los curas que solo pueden ser dañados por tres tipos de ataque y con ciertas armas especiales en el caso de melee si nos vamos en el caso de melee podemos dañarlo con este tipo de arma con el left blade battle access si nos vamos de melee si nos vamos de range podemos dañarlo con los braw balls y si nos vamos de magia podemos dañarlos con este tipo de hechizo el hechizo número 50 el major darts estos son los únicos tres tipos de ataque que pueden dañar a los turoff con sus respectivas armas para ir a matar a estos esta asignación yo me voy a ir de melee que es lo que llevo para cumplir esta asignación llevo un dragon med help que puede llevar cualquier casco puede llevar una armadura superior a esto esta es la armadura que llevo una armadura bastante básica llevo un pecho de runes un platter led de dragón llevo esta arma el blade battle access llevo un escudo llevo mi ring of wealth llevo un amuloglory usted puede llevar un fury un torture un power llevo una capa usted lleve cualquier capa la que usted decida que le dé bonus de melee si se va de ranger usted puede llevar estas braw balls que sí o sí las necesita llevar como dije en un principio para poder matar cualquier crossbow sea rune o sea de dragón si tiene el set boy se puede llevar el set boy y con estas dos armas estas son armas de range ahora si se va de magia recuerde llevarse las runas correspondientes para este tipo de hechizos ubicación donde se encuentran estos se encuentran en la zona de freminis el niger dungeon hay diferentes formas de ir hacia ese lugar la primera con el anillo de las hadas con el código ajr vamos a abrir el código de las hadas podemos utilizar el segundo podemos utilizar un teleport house si nuestra casa se encuentra ubicada en releca en mi caso no lo puedo hacer mi caso no se encuentra ubicada en releca porque yo tengo un nivel de construcción 2 y para rodar una casa creo que es de nivel 40 que se permite rodar la casa hacia otro tipo de lugar tercero podemos utilizar nuestro camelos va a quedar bastante lejito podemos utilizar un camelo teleport y podemos dirigirnos hacia esa zona y también hay otra opción que son las freminis y books que eso se obtienen con los estos obtienen con los con los diarios pero no los tengo entonces no puedo hablar de ello el método que voy a utilizar va a ser el método de camelo bueno qué necesitamos para ir para allá primero que todo necesitamos comida en este caso como yo tengo el boneto de pitch activo convierto los huesos en comida entonces no voy a llevarme comida y aparte necesitan una estamina potion y las correspondientes runas para realizar el teléfono o si tiene una tableta de camelo utilicenla en este caso yo me voy así pero vamos a irnos hacia camelo esto me encuentro en camelo ok tomamos un trago de esta mina lo tomamos y para dónde vamos bueno vamos a abrir el mapa lo que vamos a hacer vamos a subir por toda esta parte toda esta parte llegamos hacia el portal de fremini province y nos vamos hacia este lugar hacia este duñón ya se encuentra por acá este es el fight ring y fíjense ajr pueden utilizarlo también hay otra manera que es utilizando si tiene el la pues hecha de lunar diplomat hacer que lo traigan para acá a releca y le queda un poco más cerca yo en mi caso no tengo tampoco la pues hecha porque estoy subiendo esta cuenta entonces hay diferentes formas de llegar hacia el slayer dungeon de fremini estos chicos este es el portal es del que le había mencionado pueden utilizarlo si tienen un nivel de construcción pueden rodar su casa hacia releca vamos hacia la izquierda este es el anillo de las hadas evidentemente utilizando el anillo de las hadas nos deja prácticamente en la entrada de esta este el slayer dungeon vamos a encontrar diferentes tipos de monstruos slayer que van a ser asignados a lo largo de nuestra experiencia subiendo la skill de slayer si exactamente podemos utilizar este atajo yo tengo un nivel de 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 agilidad de 70 por lo tanto puedo utilizar este tipo de atajos muy bien ya llegamos a la zona donde se encuentran los turos los turos más adelante se encuentran los curas son dos tipos de monstruos similares que para matarlos mueren con un cierto tipo de de arma pues bueno estos son los turos son nivel 87 aquí hay tres tipos de niveles está del 87 creo que uno nivel 85 un nivel 89 y uno nivel 83 hay cuatro tipos y pues bueno ataquemos vamos a atacar del nivel 89 fíjense si hubiese traído otro tipo de arma y lo hubiese atacado no hubiese no lo hubiese causado daño por lo que les menciona que ellos mueren con ese tipo de arma ahora si lo atacamos con range bueno no traje la armadura de range pero este es sólo una prueba para que vean que las broad bowl funcionan en él voy a seguir con mi ataque de melee y pues bueno se pudieron dar cuenta del nivel de experiencia en el layer que dan vamos a matar este último es el último que me queda de la de la asignación de la tarea y listo señores dan 79 de experiencia en el aire bueno chicos esto es todo espero que hayan entendido este tutorial invito a que se suscriban al canal que me apoyen denle like compartan y chao chao